¡Aplausos! El domingo para unos días jovenosos para prevenir aquí en Los Ángeles, y que se está por Los Ángeles, no se lo puede perder. Quiero aprovechar que la pastora pueda dar un saludo, un saludo a toda la Iglesia y las pastoras que aquí en Los Ángeles. ¡Pastora Dios le bendiga a la doctora Iglesia! ¿Cómo están? ¡Buenas noches, papáeros! ¡Adiós! ¡Dile un fuerte aplauso! ¡Adiós! 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 Y hoy nos vamos a darle con todos desde California, la paz que Cristo se le abre! ¡Gracias! ¡Pero la bendición está al pastor aquí de California! ¡Pastor querido! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Gracias a Dios! ¡Bienvenciones a todos una vez más! ¡Buenas a sus gustos sacudables! Por medio de este medio, pues bueno, estamos muy contentos disfrutando de los pastores. Mañana empiezan los servicios A viernes 3 Sábado 4, domingo 5 Así que estamos con una expectativa Muy muy fuerte, la gente está llamando Está preguntando por la dirección Así que mañana va a ser un día poderoso Tremendo de Dios Bendiciones y algo sobrenatural Va a suceder, así que Alvarado, bendiciones para todos ustedes Les salvamos la felicidad Por eso les voy a hacer Por acá Y es un punto de ver Un grito de júbilo fuerte Para el Señor Bendiciones para todos Seguimos adelante En nombre del Señor Gloria a Dios Los queridos, los amamos Los queridos de la semana que viene Estamos en casa, así que sigan con todo el cuelgo A día, con cierta hora Así que con el Señor Con todos los queridos Los amamos, los queremos Nos vemos Todos estos días En la semana que viene Y en la semana fin Nos vemos Si no nos vemos Tranquilos Solo porque hemos vuelto Nos vemos en el cielo Chao Los amamos Dios les da la felicidad Y en la próxima un aplauso para nuestros pasores y todos